Radio Libertad Madrid, la radio que con más interés se escucha, la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Pues como todos los martes se incorpora en este último tramo del programa Clases Medias, don William Cárdenas, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, comentaba en el programa anterior que está en marcha el proceso de primarias de la oposición al chavismo, vamos a pedir que nos informe sobre cuáles son las últimas noticias en torno al tema. Bueno, efectivamente, el pasado fin de semana ya se realizó el primer curso para los miembros y testigos que van a participar en el proceso electoral. Va a ser el día 12 de febrero, como efectivamente he señalado. 12 de febrero es domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la calle Virgen de Lourdes Número 1. Esto está muy cerca de donde está la mezquita de la M30, o sea que los venezolanos que están inscritos en el registro electoral permanente y que viven en las comunidades de Madrid, las dos Castillas, Extremadura, Murcia, Ceuta, Melilla y Baleares podrán ejercer el derecho de voto en esta oportunidad que yo creo que es extraordinaria. En Venezuela están sucediendo cosas muy importantes y considero que todos tenemos el deber de participar, todos los que queremos de alguna manera rescatar la democracia venezolana, esa democracia con la que vivimos más de 40 años y que hoy en día ha sido coartada y cercenada por un régimen absolutamente totalitario, personalista, autoritario, dictatorial. Bueno, el tema de Hugo Chávez, pues a los españoles también nos afecta, por supuesto, porque este hombre, que él se considera inventor del socialismo del siglo XXI, pues una de sus banderas, aparte del odio a lo que llaman el imperialismo de Estados Unidos, es el tema del imperialismo español, cuando España hace ya 200 años que abandonó Venezuela. O sea, aparte de que se han hecho ataques a las empresas españolas en Venezuela, que se han requisado tierras y propiedades, se ha hecho también una campaña de propaganda en contra de lo que suene a español. Una de las cosas que hicieron, esto lo sabe mejor que yo, fue arrancar la estatua de Colón en Caracas, arrastrarla con un camión por la ciudad de Caracas. Y cuando este hombre, Hugo Chávez, se considera un bolivariano, parece que ignora que, según Bolívar, Colón se había hecho una injusticia con él, y por eso pusieron a Colombia en honor a Colón. O sea, es un, como todo socialista y como todo este tipo de dictadores autoritarios, pues unos absolutos ignorantes, muy peligrosos.